Hola, ¿qué tal? Espero que se entiendan una excelente tarde. El día de hoy les voy a enseñar a cómo eliminar a los contactos bloqueados en WhatsApp. Y para hacer esto posible, pues tenemos que ir hacia nuestra aplicación de WhatsApp. Muy bien, una vez que estemos aquí, como podemos ver, tenemos este número de aquí. Puede que nos esté molestando, simplemente nosotros estemos cansados de este número y lo vamos a bloquear, más que nada. Una vez que ya esté bloqueado, pues este contacto no nos va a servir de nada. ¿Qué es lo que significa? Que ahorita lo podemos, pues, deslizar hacia la izquierda, a más, y eliminar chat. Pues nosotros pensamos que ya se eliminó el chat completamente, pero mucha atención que no es así. ¿Por qué? Tenemos que dirigirnos hacia configuración y luego de configuración a cuenta y luego a privacidad. ¿Por qué? Porque como podemos darnos cuenta, bloqueados, aquí se encuentran esos dos chats, pues, esas dos personas, esos dos números aquí añadidos. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Eliminarlos completamente. ¿Cómo hacer eso? Muy fácil. Como tenemos estos números aquí, ¿cómo podemos borrarlos? Simplemente, pues, vamos a seleccionar igual a la izquierda y los vamos como a desbloquear para así eliminar ese número. ¿Sí? De igual manera el de aquí. ¿Y qué es lo que sucede después? Pues, ya se han borrado completamente de nuestros teléfonos. Si ustedes tienen alguna duda o comentario, pueden dejarlo aquí en la descripción de este video. No se olviden de compartir con todos sus amigos. Y eso ha sido todo por hoy. Hasta pronto.